Hola, hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer esta tarjeta de flores 3D para el Día de la Madre o cualquier otra fecha especial. Empezamos con un papel de 14x14 y vamos a empezar a hacer estos doblez, primero a la mitad en forma diagonal, luego a la otra mitad y nos tiene que quedar en principio como una X. Ya que tenemos la X, vamos al paso anterior y doblamos otra vez por la mitad y ahorita les voy a mostrar que tenemos la parte abierta, parte cerrada y parte cerrada. Bueno, por esas partecitas cerradas vamos a hacer un doblez hacia adelante, como lo están viendo. Listo, ya lo tenemos así, ahora vamos a doblar la otra parte también, esta partecita que dejamos atrás también la vamos a doblar, pero por separado. Así es como se debe de ver, quedan tres partes y tenemos la punta abierta y la punta cerrada, así tal cual está. Vamos a hacer con un círculo una franguita para hacer un corazón. Ahora lo recortamos y cuando labramos tienen que quedar así en forma de muchos corazones, les voy a mostrar. Ahora ya que tienen todas las formas, vamos a empezar a decorar, utilicen lo que tengan a la mano, colores, rayones, marcadores, lo que tengan a la mano. Es muy fácil decorar esto, menos una de las partecitas, como ven hay un corazón que no se decora porque ese lo vamos a cortar. Disculpen chicos, si me sienten la voz un poco así apagada, es que estoy un poco enferma y no quería grabar este video así con vos, pero entiendo que para que a ustedes se les dé más fácil de entender, a lo mejor si yo hablo, les puedo explicar cosas que a lo mejor viéndolas no la podrían entender. De estas flores vamos a hacer siete y las vamos a doblar a la mitad, como lo están viendo, todas a la mitad y las vamos a ir organizando en la forma que queramos. Yo las organicé aleatoriamente, pero intenten mezclar los colores. Ahora, esta parte es muy importante porque es donde vamos a empezar a pegar. Yo se los marqué con unas X en lapicero, pero no lo vayan a hacer porque luego me di cuenta que haciéndolo de esta forma porque se veía bastante, quedó marcado al otro lado, entonces se veía. Esto es una demostración para ustedes, así que ustedes no lo vayan a hacer de esta manera, sino poniéndole un puntito ya basta. Solamente que así se veía más pues para ustedes. Aquí les recomiendo utilizar silicón frío porque con una sola gotita ya les queda muy bien pegado, o sea, si lo hacen con otro pegamento, brieguen a que solamente sea muy poquito, una gotita es suficiente. Ya saben, guíense sobre todo por las X donde yo las voy poniendo, ustedes no lo vayan a marcar así, ya les conté por qué, con un puntito que pongan es suficiente. Vean, por ejemplo esta, tres de ellas, la del medio y las dos laterales no las marqué. Tengan mucho cuidado en los detalles porque un detalle es suficiente para equivocarse. Esto es un trabajo un poco complicado, pero que si se ve todo el video completo tranquilo, lo hacen muy bien y les queda la primera. Cuando pongamos la última vamos a dejar esto por lo menos unos 15 minutos con algo encima, un cuaderno, un libro. Y mientras vamos haciendo con una cartulina de 20 por 30 centímetros, la doblamos a la mitad, nos queda así como un cuadernito y ahí vamos a poner nuestras florecitas. Ya de esta manera, vean, la parte que está mordida, o sea, la parte faltante está de ese lado y con un solo puntito de silicón en la parte del medio, o sea, estamos contando, tienen siete pétalos, ¿no? Justo en el cuarto vamos a pegar, en el resto no tocamos nada. Esto también lo vamos a dejar un ratito con algo encima para que pegue bien, por lo menos unos tres minutos. Aquí casi se me sale un grito de felicidad porque en realidad quedó bien a la primera y me sentí muy orgullosa, seguramente a ustedes también les va a salir. Vamos a reciclar los papeles que nos sobró de las flores anteriores para hacer las florecitas de afuera. En un cuadrito de 7x7 vamos a dolar a la mitad y dibujamos una florecita por la mitad y la cortamos. Esta misma la utilizamos como guía para el resto. Son unas ocho de esas grandecitas. Recuerda que nos apoyarías mucho suscribiéndote a nuestro canal, activando la campanita, dándole me gusta o compartiendo o sobre todo comentando. Cualquier punto, cualquier emoji, cualquier cosita, para nosotros es una ayuda muy grande de verdad y lo agradecemos mucho. También vamos a hacer flores pequeñas de 4x4 centímetros y las decoramos al gusto. De esas son seis. Y en un rectángulo de 6x3 centímetros dibujamos una hoja o directamente la cortamos así tan fácil y ya tenemos las hojitas, las decoramos al gusto. Y estas son las grandes, las que van a ir adentro, entonces son unas ocho. También haremos hojas pequeñas de 2x3x5 centímetros y de esas son 14, son para la parte de afuera. Ya teniendo todo listo vamos a empezar a pegar las florecitas de afuera. Primero las grandes que son 5, las pegamos como ustedes quieran, en el orden que quieran, luego pegamos las pequeñitas y luego pegamos las hojas. Ya vamos a más de la mitad de la manualidad, también vamos a pegar las partes de adentro, las hojitas de adentro. Las pegamos algunos en la cartulina, otras directamente en la flor, bueno ya ustedes lo van acomodando como les guste. Vamos a dibujar un círculo de 6 centímetros y otro de 5 centímetros y lo vamos a decorar al gusto porque ese va a ser el mensaje. Vamos a pegar uno encima del otro y si van a hacer letreritos, tarjetitas, ese sería el momento. Por ejemplo yo hice estos letreritos que quedaron muy lindos, feliz día para, y adentro pues la mejor madre del mundo o para la mejor mamá. Bueno ya ustedes se van inspirando en lo que quieran decirle a su madre. Como ven estos letreritos no los pegué con silicón ni con pegamento normal, sino con cinta doble cara para darle relieve. Y este último paso es muy importante en una tira de 1 con 10 centímetros, vamos a doblarla a la mitad y a la mitad otra vez. Y nos tiene que quedar 4 partecitas, aquí contamos 1, 2, 3, 4 y en la tercera por la parte de atrás vamos a pegarla junto al letrerito del círculo como lo están viendo. Fíjate muy bien como lo estoy poniendo, mira yo aquí lo uno, prácticamente uno o las dos, pero sin pegarla por la parte de adentro. Aquí les estoy demostrando con una cinta doble cara pero de delgadita para que se fijen mejor. Pues vea estas de adentro no van pegadas, van separadas, solamente lo que vamos a pegar son esas dos tiritas que sobresalen del círculo. Y ahorita el círculo lo vamos a poner dentro de la flor de adentro, o sea la flor principal, la que está justo en el medio, ahí pegamos el círculo y lo aplanamos. En teoría cuando lo aplanemos unos 5 minutitos ya nos debería quedar así. Vea aquí les voy a mostrar el mecanismo por la parte de adentro. Y aquí terminamos esta manualidad, ya saben que si les gustó, si les sirvió, si tienen alguna duda nos pueden escribir en los comentarios y yo les voy a responder a todos. No se olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye.